Y yo en los semanas, todo lejos No te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Pero esa vez no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Amigos, amigas de San Pedro Calcha Bienvenidos, bienvenidas Mi vida sin ti no me sirve Mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman tus besos Mi carne es un infierno invernal Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Pero esa vez no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresame, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no como ni duermo Ven que el corazón no sabe Tienes A ver, muchachita that's so much Go home, don't try, don't say no, let go Go home, don't try yo soy menos que nada Go home Se�, suele, te OSO, vamos, vamos, vamos', vamos Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ve, no te ausentes mi reina Si tú no estás yo no como y duermo Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye muchachito Dime, dime Saludos a Andreina Bienvenido a Milano Bienvenido a Eze Cabrera Y seguimos Superconejando Gracias, gracias, buenas noches Nos vemos mañanita ¡Gracias! Nos vemos mañana ¡Gumbia! Todos los internacionales Conejos Vamos amigos de Honduras ¡Rábalo, mábalo! Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida su cosita La gente de Guatemala Cuida de su cosita San Diego de Honduras Cuida de su cosita En el San Salvador Cuida de su cosita Tus amigos de México Cuida de su cosita La gente de San Pachula Cuida de su cosita Los amigos de Tecela Cuida de su cosita Las mujeres de Chile Cuida de su cosita Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Cada quien sabe lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida su cosita La gente de Costa Rica La gente de Canadá La gente de Guatemala La gente de Guatemala La gente de Venezuela Y la gente de Belize Y la gente de Escobar Y los que están bailando Cuida su cosita Y la flaquita Cuida su cosita No, 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 si, si Y la flaquita Cuida su cosita Y las que van en Mexico Y las que van en Mexico Si, si, si ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! mañana, cordialmente invitados todos a ver el recorrido del convite masculino a partir de las siete y media de la mañana. Eso. Todos cordialmente invitados. Principales calles y avenidas de acá de Chicamán. Con esto que viene a continuación ya nos despedimos por hoy. Cuando sientas que no hay sentimiento que a la leña le hace falta fuego, que una duda te provoca el necio que la luna tiene un nuevo dueño. No hagas caso quítate de en medio y a la loca sácala de el necio. Esa duda sirva de pretexto, por derrito y movimiento al cuerpo. No se acaba el amor que ahora siento por dentro. No se acaba el amor el oscuro no miento. No se acaba el amor solo cambia de color. No se acaba el amor solo cambia de color. Y se me enamoré si podía ser el de la la luna tiene reciente que viviendo. Si no hay que no funciona, pero se reacciona. Se suena, pero evoluciona. Y es que el amor no conoce la muerte lo puede ser débil. Vive fuerte, pensamiento y narte que te metes feliz y bien. No, no hay más. No conoce la muerte. Cumbia Cumbia. En el baile hay un pollito, en el baile hay un pollito, y con el vino, este objeto en el vino. En el baile hay un mamino, en el baile hay un kelpito, este objeto en el baile hay un milo, este objeto en elytyy en el baile hay como la tequila, en el baile hay unAME la tequila. ¡Se tequila! En el vino, Andria Cumbia, este objeto El poquito pío, el poquito pío En el baile te tira un besito En el baile te tira un besito Y el besito, y el tequila Y el frito, y con el vino blu blu El poquito pío, el poquito pío El poquito pío, el poquito pío ¡Ja, ja! ¡Ay, Gami! ¡A la gente de Honduras! ¡Bienvenidos a la feria! ¡Y los de México! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!